El Deporte Ciencia y el Ajedrez de igual manera se apresta para arrancar sus procesos deportivos y participaciones en este 2023 con la base nariñense en las ramas masculina y femenina que ajusta detalles de su preparación con miras a estar presentes en los selectivos y los últimos chequeos a Juegos Atléticos Nacionales. Gracias al impulso directo de la rectora departamental y con el apoyo de la Secretaría de Educación y Deportes, el Deporte Ciencia y el Ajedrez aspira nuevamente a encasillar a los mejores tableros en el máximo certamen deportivo de nuestro país y ser protagonista de esta modalidad que tiene muchísimos seguidores en nuestro medio, sobre todo en las categorías menores.